Hemos visitado, junto al bisnieto de Isaac Peral, la casa natal, donde el Ayuntamiento de Cartagena va a llevar a cabo el proyecto de museo del ilustre cartagenero. A esa visita nos acompañó también Diego Quevedo, que ha sido una pieza importantísima y un gran aliado a la hora de aportar parte de la colección que tiene sobre Isaac Peral, que formarán parte de ese museo. Recordar que la casa natal está en la calle Zorrilla, un edificio, una casa con cuatro plantas de unos 200 metros y fue un auténtico placer y muy emotivo poder enseñarle cómo va a quedar la casa natal en forma de museo de su bisabuelo y al tiempo que le hemos dicho que quedará invitado, por supuesto, para la inauguración, que esperamos que sea pronto. Me parece extraordinario porque es una manera más de que se divulgue la grandeza de la figura de Isaac Peral, que por desgracia es bastante desconocida para la ciudadanía. Yo le puedo hablar un poquito en nombre de la familia de los descendientes, que un poco nuestro empeño dentro de nuestras humildes posibilidades, nuestro empeño es dar a conocer un poquito hasta dónde llegó las cuotas de inteligencia de Isaac Peral, que en mi modesta opinión era uno de los grandes científicos del siglo XIX en España. Entonces, que el ayuntamiento esté por la misma labor de engrandecer la figura de Isaac Peral me parece genial. La familia, estamos orgullosísimos.